Pero jugamos en la island y después una ya fuera de torneo y le gané, no, le gané también, estaba bien enojado, tía. Ah, que ando con el chaparro este que se le desconectó el control, no sé, ya nada más vi que todos estaban en el carro. Es que supuestamente después de mí, llegó, o sea, como pasaron como tres vatos y después llegó un, no sé si un link, ah, andale un Pokémon Trainer y que le puso así, y el vato empezó a decir así de que, pues el control lo jala, que no sé qué, o sea, se desconectó, no sé qué, pero pues ya lo bajó el video. Pues ni modo. Lo tiró, ahí. Que por copyright, pero bueno, me pareció que por copyright, no tenía música en lo que yo dije. ¿Nintendo no te tiró el copyright por juego? Antes sí lo hacía, pero pues ya ves que tiene, que hay un chorro de directos guardados de, nada, no pasa nada. Pero pues quién sabe, ah, pues se puso salt y ya, todo. Sí, pero lástima que no guardé mis repeticiones con él. Todas mis peleas están bien buenos. Sí, pues es que Yoshi se lo echa fácil a Snake. Digo, o sea, a Snake más bien. Muere Poppy, ¿por qué no me sacó a mí, si Yoshi? El men sabe qué pedo. Sí. Sí, lo jugamos muy diferente a Yoshi. Un chorro. Sí, no, pues no, no por nada le va ganando el Raycon. Mira nomás. ¿Tres vidas? Mira. Sí, ahí va. Sí, ahí va. Ah, tres vidas, no había visto. No, es que es bien escurridiza el Yoshi, no lo puede hacer nada. Míralo. No. Hombre, abuelo. Vaya, pues sí, ya. Ve con respondre. Ah, sí. No, sí. Se imita. Uy, uy, uy. 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 Hala. El mixiote, pero no se les vio. Uy. Se va con todo el Poppy. Ay, no, hombre. Este creo que... Sí, tres de cinco. Vamos a desesperar a que gane el tres. Ah, son tres de cinco. Yo quiero tres de cinco con este. Ah. No, porque este sí es fine. Los finales, los finales. Ah, no. No, no, hijito. Por el S8 no vi. No, ah. No, me imagino que estaba macheando y se le salió el B. Sí, por eso. Está... Está Ricky ese Yoshi. Ay, qué interesante. Ahora sí le sacó el Game & Watch. No. ¿Llegaste a watchar lo que te mandó por Discord? Sí, pero pues no entendí que era Killer. Sí, de hecho Troll podía ganar. Troll jugaba contra Dracon, a lo mejor y él... Él capaz estaba aquí en la... Te tocaba Win'n's Final contra el Ojo, ¿sabes? Ajá. Ay, qué interesante. Dracon está por Win'n's. Eh... No, pues ahorita están Losers. Ah, sí. O sea... No, sí, 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 sí. Me... Me... Ah, se la regreso con la cubeta, ¿verdad? Ajá. Ay, ahora le estoy llenando la cubeta. Una... Dos... No, no, no. Sí... No, no puede ser. No, no, no mató. Está bien fuerte ese Mure. Está bien fuerte ese Mure. Ese Mure como está muy fuerte. Sí. Sí. Pero fíjate que no he visto ningún top player que lo use a... 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 de... ¿Cómo se llama? De Maester. Eh... Nunca, nunca he visto. Es que es el único que lo usa chido. Sí, claro. Porque... Es que es lo fuerte que tiene Gaming Watch. Son los... Son como que la... Esas... gimmicks que tiene. Sí. Porque si ves... Sí. Si ves eso neutral y demás, pues no está tan fuerte que digamos... Nada más es cosa de... No, no, no. Pues lo que caiga, pues... A ver qué... Con qué le puedo seguir y ya. Ajá. Y se nos va... Uh, se salió. No, se salió. Tiene ese problema... Tiene mucho ese problema, este... Jungling. Bueno, Jungling, Tuning, casi todos los días. Bueno, no. Menos Link. Link... No tiene ese problema, pero... Este Link sí he visto mucho que le falla su último hit. Que lo mata. Está algo feo. Hmm... Regi no lo he visto. He escuchado más a Maester. Maester. Pero no a Regi. Ah, pues... Eran unas ideas para tu Overlay. Nomás que le pongas el cuadro en la parte que va al juego. Pero fue el Overlay. Pero fue el Overlay. Pero fue el Overlay. Un ángulo muy raro. Es que tiene una movilidad muy buena aérea. O sea, avanza mucho. Sí, tiene... Se mueve muy bien en el aire. The Game Watch. No. Ah. 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 Es todo muy buena. Y aprovechó todo. Es que ve, puede hacer que... O sea, lo de cargar la cubeta, sí. Nada más es... Espera el momento. Pero no creo que... Pensara que tirara un 8 y luego la cubeta. Y si sí, pues no manches. Ya es otra... Otra mente. ¿Como el cuarto? No, no. O sea... Si. Mmm... Yo, yo he quedado en segundo. Hubo un torneo donde Drexcon me ganó en la final. Sí. Y luego Elo. Es el de Mayo. de mayo pues no jugó mazo y mazo quedó a ver mazo quedó cuarto repito quedó quinto Ellie tampoco jugó y quedó quinto Joe quedó en séptimo o sea todos los que jugaron ahorita no quedaron quedaron de séptimo para abajo fíjate o sea nada más los únicos que estamos jugando que jugamos en la pasada son Elo Bunker Joe Joe Beno Gimblee Rick ya todos los demás no están que raro ah espérate ¿no juego a Dracon? ah ¿no juego a Dracon? no manches yo no me la sabía manches contra aéreos ándale y ya lo más no fíjate se me hacía rápida ah pues sí no vi el porcentaje que tenía ya como un 70-80 por eso dije ah ya valió si se supone que ese es el counterpeak de Dracon ¿te parece? ¿el de Yoshi Stoddy o el personaje dice? oh my god este ah ok pues creo que le está tomando más ventaja de stage es que sí creo que le creo que Game & Watch gana los 3 que tiene 3 plataformas sí sí pues que tiene muy buen inmobilidad aérea uy el Dracon o sea loca que apenas Game & Watch llevártelo en Lylat así para las las bombitas esas open en el techo de hecho por eso en la segunda me la llevé a la última stop porque me la llevé a Lylat ah ok ay no como hay gente que le guste Lylat jajaja no hijo es que me guste pero pues me beneficia ¿tienes más? ya quiero primeras rapides este hombre no pero te van a andar a volar rapides no 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 ya que bien vámonos está fuertísimo los demás ojo ¿puedes cancelar eso? no no lo sabía mira no de const jajaja jajaja y luego con el smash lo manda también a volar bien lejos al bolu uf 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 no 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 No, 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 no. No, 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 no. Uy, lo mando bien lejos. Uy, lo mando bien lejos. No, 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 no. Nerd. Sur. No. No. Ya, ya quiero. No. No, hombre. No, 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 no. Uy, no sale el backer. Juro mi. No, hombre, lejos a la puesta cubriendo. Uf. Es que sí porque es que el tricón está entrando con púreo ataque. El aire. Es por eso nada más se queda cubriéndose. Y medio seguro No, para que si, tiene 65 Un smash No, what? Ray asalto Ah, no hombre Híjole Cala Ahí atinaba otro upper, no? Si, si tenía otro Porque si he visto que hacen también hace como mucho que es updill, updill y luego upper Dos veces De hecho creo que el updill de Yoshi no funciona, no funciona muy bien que digamos No, no funciona Oh Hay una parte de Que no pega Que no pega No, no, no más no se la arreglan Ahí lo tiene para matar Ay, muy bien Reverseado ese ok ¿Lo tienes? Y... Se quedó, se quedó No, pues es que se quedó viendo monados No, no escogió ninguno Ah, ok Se quedó en el menú, a veces estaba A ver que ponga Y ya Fue RIP Pues si Ya André como ni más No entiendo madrazos o like Pues si, es que el que caiga ahí Ahí decide que sigue Y ahí fue El loco ahí cargando No Ah, ok O sea, el baiter ahí Ya entendí, ya entendí Uy Si Si hubiera sido Smash y lo mataba No 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 Si No Si se pasó un tilcillo Y ya está muerto Si, ya Ojo Está cambiando de monados Todo el rato Es que le quiero subir un poquito más de porcentajes Hombre Uy 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 Si 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 ¿Pues